Las patentes en propiedad intelectual son un instrumento que nos permite proteger nuestras invenciones, de tal forma que podemos prohibir que otras personas produzcan y lucren con aquello que hemos creado. Si bien el espectro de lo que es y no es patentable es bastante extenso, al igual que todo en esta vida tiene un límite. Y vamos a ver uno de estos posibles límites por medio de una curiosa pregunta. ¿Los seres vivos son patentables? Ananda Moham Chakravarti era un investigador especializado en la microbiología. Cuando ocurren los hechos de nuestro caso, se encontraba trabajando para la empresa General Electrics. Gracias a un proceso que él mismo concibió, logró modificar genéticamente una bacteria de tal forma que no se podía encontrar tal en la naturaleza. Y gracias a un proceso de inoculación en un material capaz de flotar en el agua, ésta era capaz de hacer algo realmente fascinante. Esta bacteria pertenecía al género de las pseudomonas, que contenía al menos dos plásmidos generadores de energía estable, los cuales proporcionaban una ruta de degradación de hidrocarburos separada. En palabras que entiende un abogado, esta bacteria era capaz de descomponer múltiples elementos del petróleo crudo, algo muy importante en escenarios tan nefastos como los derrames de petróleo. En el caso no consentido de que ocurriera un derrame, estas bacterias permitirían al menos aminorar los daños que generan estos nefastos escenarios. Por lo mencionado, obviamente Chakrabarty y General Electrics querían patentar esta creación. Por eso en el año de 1972 presentaron una solicitud ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América situada en Washington DC. La solicitud versaba sobre tres puntos muy concretos. En primer lugar, el método de producción de la bacteria. En segundo lugar, el material en el cual se inoculaba la bacteria. Y en tercer lugar, la bacteria en sí misma. Frente a esta solicitud, el señor Sidney Diamond sería el oficial encargado de la Oficina de Patentes en aceptar o negar la solicitud de patente del señor Chakrabarty. El señor Diamond aceptó la solicitud frente a los dos primeros temas, el proceso de creación y el material en el que se hacía la inoculación, pero negó la solicitud frente a la bacteria en sí misma. Porque, a su criterio, las bacterias como son seres vivos son un producto de la naturaleza y, como tales, no son patentables bajo la sección 35 de la ley 101. Frente a esto, los peticionarios presentan un reclamo administrativo frente a la barra de apelaciones de la Oficina de Patentes, la cual afirma la decisión optada por el señor Diamond, basándose primordialmente en dos leyes. En primer lugar, la Plant Patent Act de 1930 y la Plant Variety Protection Act de 1970. En estas leyes se permitía la patentabilidad de las plantas asexuales en 1930 y sexuales en 1970. Con base a estas leyes, la barra de apelaciones llegó a la conclusión que la ley 101 no tenía la intención de proteger seres vivos como los microorganismos de Chakrabarty, sino únicamente las plantas que constaban en estas dos leyes. Frente a esto, se presentó una acción ante la Corte de Apelaciones de Costumbres y Patentes, la cual falló a favor de Chakrabarty al afirmar que el hecho de que los microorganismos estén vivos no tiene relevancia legal, es decir, que siempre que cumplan con los demás requisitos, las bacterias sí son patentables. Inconforme con la decisión de la Corte de Apelaciones, el señor Diamond presenta una acción ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, dando como origen el caso Diamond, el oficial de la Oficina de Patentes, versus Chakrabarty, el investigador. Las partes presentaron sus argumentos el 17 de marzo de 1980 ante la Corte Suprema, la cual emitió su sentencia y su veredicto el 16 de junio de 1980. El conflicto que debía resolver la Corte Suprema era el siguiente. Si es que un microorganismo vivo creado por el ser humano era o no era patentable bajo la sección 35 de la ley 101. Con cinco votos a favor y cuatro en contra, la Corte Suprema falla a favor de Chakrabarty y como veremos a continuación, tanto el voto mayoritario como el voto minoritario le dan una suma importancia a aquello que no está en la ley. Confiando en el criterio de la Corte Suprema, estoy seguro que con nueve votos a favor hubieran votado a que te suscribieras a este canal. Así que pinche ese botón rojo y de paso activa la campanita. Que no sé qué tanto funciona, pero siempre es grato ver que hay gente que activa la campanita. El voto mayoritario redactado por el juez Warren Burger comienza con una idea simple. El sistema de propiedad intelectual de patentes no es ilimitado y hay ciertas cosas que no pueden ser patentables. En este punto es importante diferenciar entre dos ideas. Por una parte una creación humana y por otra un descubrimiento. Por creación podemos entender a cualquier clase de arte, máquina o maquinaria, fabricación o composición de materia nueva y útil concebida por un ser humano. Esto es importante porque las creaciones sí son patentables. En palabras de la sentencia citando al Congreso, lo que es patentable incluye todo lo que esté debajo del sol y que haya sido creado por el ser humano. Por otra parte entendemos al descubrimiento como un hallazgo. Entrar en conciencia de algo ya existente. Ejemplos de esto serían las leyes de la naturaleza. Fenómenos físicos como la energía nuclear o una fórmula que describa a estos últimos. Es importante entender esto porque los descubrimientos no son patentables. Si encontráramos un mineral en medio de la tierra como, no sé, el piperanium, este no sería patentable porque simplemente lo hallamos, mas no lo creamos. Un ejemplo que da la corte es la famosa fórmula de Einstein de E es igual a MC al cuadrado. Por más de que haya sido una genialidad lo que concibió Einstein, esta fórmula no es patentable porque no es un producto de la creación humana, sino que es simplemente la forma en la que se expresa algo que ya existe en el universo. En palabras de la corte, las manifestaciones de la naturaleza son libres de todo hombre y no están reservados a nadie. Con estos antecedentes la corte se pregunta si la bacteria de Chakrabarti es una creación, producto de una manufactura humana, o más bien es un hallazgo, descubrimiento o fenómeno de la naturaleza. Claramente la bacteria de Chakrabarti no fue encontrada en la naturaleza, sino que fue el producto de una manufactura de un procedimiento dirigido por un ser humano. No solo eso, sino que la bacteria es capaz de hacer algo que ninguna otra bacteria en la naturaleza pueda hacer, y esto es descomponer varios elementos del petróleo crudo de forma simultánea. Por ende, podemos llegar a la conclusión que efectivamente la bacteria de Chakrabarti sí es una creación, mas no un simple descubrimiento. Con base a este análisis se puede desvirtuar el argumento del oficial Diamond, ya que, como la bacteria es una creación, producto de la manufactura, no puede ser por ende un producto de la naturaleza, porque no aparece naturalmente en el mundo. No fue simplemente hallada, sino producida. Una vez determinado que la bacteria es una creación y no un descubrimiento, es importante establecer si la ley de patentes protege o no dicha creación. Uno de los argumentos presentados por la oficina de patentes es que la ley de propiedad intelectual vigente para, cuando ocurre el caso, fue creada en una época más simple, en la cual el Congreso ni siquiera hubiera podido imaginar que alguien pudiera modificar genéticamente una bacteria. Por lo tanto, es imposible que hayan incluido a los microorganismos en el sistema de protección de patentes. Esto se verificaría por el hecho de que el Congreso tuvo que emitir en dos ocasiones leyes que extendían la protección del derecho de patentes a las plantas asexuales en 1930 y a las plantas sexuales en 1970. Sonaba bonito el argumento, pero el voto mayoritario discrepó. Si bien es deber del Congreso determinar los límites del derecho de patentes, es deber de la Corte establecer lo que la ley efectivamente es, lo que expresa. Esto lo justifican con base al caso Marbury vs Madison, que te lo dejo aquí arriba. El sistema de patentes está encaminado a proteger las creaciones humanas. Ahora bien, si siguiéramos el argumento de la oficina de patentes, las grandes invenciones del ser humano quedarían excluidas, porque obviamente a ningún Congreso se le ocurriría incorporar a este sistema algo que no conocían y que ni siquiera sabían que era posible. El resultado es que el sistema de patentes solo protegería a las pequeñas invenciones, aquellas cuyo nivel de innovación sería bastante ínfimo. Hablando de innovaciones, ¿qué te parece si te suscribes a este canal? Ese botoncito de suscribirse, créeme, es una maravilla. Descartado el anterior argumento, el voto mayoritario se basa en un principio conocido como la primacía de la voluntad para tomar su decisión. En pocas palabras, lo que determina este principio es que en derecho privado todo está permitido, salvo que exista una prohibición expresa en una norma vinculante. En tal sentido, en ninguna norma vinculante para el caso se establecía una prohibición a la patentabilidad de los microorganismos como la bacteria de Chacrabarty. El Congreso siempre podrá crear leyes que prohíban la patentabilidad de los microorganismos, pero hasta que no existe esa prohibición expresa en norma vinculante, las bacterias sí son patentables. Conclusión. La Corte, con cinco votos a favor y cuatro en contra, falla a favor de Chacrabarty, obteniendo al fin después de ocho años su patente, debido a que no existía ninguna prohibición en contra de la patentabilidad de microorganismos vivos y que, al final de cuentas, su bacteria sí fue el producto de la manufactura humana. Con relación al voto minoritario, como es deber del Congreso determinar los límites de la patentabilidad, para los cuatro jueces restantes, únicamente lo que el Congreso expresamente ponga en una ley puede ser patentable, como es el caso de las plantas. Si seguimos el criterio del voto mayoritario, esto daría como resultado que las leyes de 1930 y 1970 serían inútiles, porque estarían afirmando lo que ya era una realidad. Con el fin de no volver inútiles las leyes del Congreso, se deben entender estas en el sentido de que, únicamente las plantas por estar en el tenor de la ley, han sido incorporadas al derecho de patentes. En conclusión, para el voto minoritario, las patentes sólo incluirían a seres vivos si es que estos son plantas. Como se puede observar, tanto el voto mayoritario como el minoritario le dan bastante énfasis, en especial aquello que no está en la ley. Este caso tuvo un final feliz, porque de todas formas, Chakrabarti tuvo su patente. Sólo buscan las imágenes de Google y se les nota la cara de felicidad. Por medio de esta sentencia contestamos la pregunta inicial. ¿Los seres vivos sí son patentables? Siempre y cuando cumplan con los demás requisitos de una patente. Además, por medio de este caso podemos identificar cuál es la meta principal que persigue el derecho de patentes, y aunque parezca extraño, no es la utilidad, ni a un nivel personal, ni mucho menos social. Piénsalo, ¿qué hubiera pasado si Chakrabarti, en vez de crear la bacteria, la hubiera encontrado en la naturaleza? La utilidad hubiera sido exactamente la misma, a un nivel personal porque habría la misma relación de costo-beneficio, y a un nivel social porque las personas se beneficiarían de tener una bacteria que consume varios componentes del petróleo crudo. No hay, por ende, una diferenciación potencial entre la utilidad de un hallazgo y una creación. Pese a eso, las patentes lo que protegen son las creaciones humanas. Por ende, no es la utilidad, la meta principal al menos, que persigue el derecho de patentes. Lo que sí persigue en un sentido principal, las patentes, es impulsar y promover las creaciones, manufacturas y producciones humanas, indistintamente de que su utilidad sea muy grande o muy pequeña en comparación a un descubrimiento, de tal forma que los creadores de ideas se sientan respaldados por un sistema que les permite impedir que otras personas, sin su autorización, fabriquen o lucren con sus ideas. Claro, si es que previamente contratas a un abogado que te asesore en la materia y presentas una solicitud de patentes, y completas todos los requisitos y las aclaraciones que te pide la oficina y pagas los costos administrativos para tal efecto. Y si es que te dan la patente, eventualmente. Además, esta protección no es para siempre, tiene una fecha de caducidad, pero aún te puedes sentir protegido sabiendo que un sistema te puede respaldar. El caso Diamond contra Chakrabarty nos permite afirmar que los seres vivos sí son patentables siempre y cuando cumplan con los demás requisitos que amerita una patente. Los demás requisitos para obtener una patente los veremos en un próximo video. Sin más que decir, muchas gracias por ser parte de Código del Derecho.